El caso del empresario que apareció descuartizado en Lomas de Zamora, sobre el Arroyo del Rey y sus alrededores. Ayer, compañero nuestro, me acercaba una imagen que no pudimos chequear sobre el perrito que estaba con él. Después lo vamos a tocar ese tema. Había un perrito que yo siempre... Un bulldog francés tenía él. Un bulldog francés. No sabemos si es o no, que apareció a unas 20 cuadras del lugar. Este es el Arroyo del Rey. Mirá que buena imagen que tiene nuestra producción. Ahora vamos a compartir dos audios. Dos audios que tienen que ver con Fernando Pérez Ágava, que es un empresario que obviamente tenía deudas en la Argentina. No así, hasta donde yo tengo entendido, en el exterior. Sí había hecho negociados que habían salido mal, tanto en España como en Miami. Pero en Argentina tenía deudas. Pero deudas que la verdad, con los audios que vas a escuchar, una deuda de un millón y medio de pesos, una deuda de 900 mil pesos, un cheque... En el Banco Central, por la empresa que él arma acá... Sí. Ya te voy a decir, me voy a acordar el nombre. Ya te digo la empresa. Pero en esa empresa no tenía deuda. En esa, que fue la última que... Aparece con deuda. La última que fundó no. Hablan de 900 mil pesos. Sí, pero en otra de las empresas sí tenía deudas. La situación más allá de la deuda, Motors, Lutius, SRL. Claro, cual le decían Lechuga y Lutius, la que la armó acá. Pero más allá de las deudas, yo no me centraría, porque ¿cuánta gente en este país tiene deuda? Sí, igual, esas son deudas conocidas. Son deudas conocidas, sí. Que uno puede rastrear rápidamente. Ahora, después aparecieron cheques que... A él, por ejemplo, un cheque de 5 mil dólares en adelanto de un vehículo que después nunca apareció. Él vendía autos de alta gama en su momento. Pero no solamente vendía autos de alta gama. Él se dedicaba también a traer cosas de... Lo conté ayer de Ciudad del Este. Te traía cosas a pedido. Después se vinculó al área de la construcción. La verdad es que era una persona que ahora lo vas a escuchar. Ahora vas a escuchar algo para entender quién era. Tenemos dos audios. Uno que es puntualmente una discusión de los últimos días con un joven, omitimos el apellido, yo lo voy a omitir, de nombre Nazareno. Es el hijo de una persona ligada al mundo Boca. Pero que el chico ayer se presentó en la justicia con su abogado y dijo, mira, ese audio es mío, yo discutí, me debía plata y pasó esto, pero yo no tengo nada que ver. A ver, me presento, acá está mi teléfono. O sea, el chico se presentó ayer y dejó claro. Si querés, empezamos por eso, para empezar a entender la historia y un segundo audio donde ostenta... En cada segundo del audio, ostenta todo lo que tiene. Pero primero, el audio con Nazareno, el hijo del barra. Vos tenés que cobrar, lo tenés que cobrar que es tu plata y puto. Vos no vas a disponer de mi vida, ni de mano ni de pie. Si me seguís jodiendo, quería mandar re en cana. Dejame romper malo huevo, ¿cuchaste? Gordo, p***o, la p***a de tu madre, hijo de p***a. Sí, sí. Ya tenés que cruzar, ¿eh? Ningún problema. Cinco minutos, ¿eh? Cruzame, matame. Cinco minutos, zapate. Pero matame, ¿eh? Cinco minutos, ¿eh? ¿Eh? Cinco... ¿Qué? Matame cuando me venías a buscar, matame no me dejes vivo. Ya tenés a ver a piña, b***o. No, a piña, no, matame. Ew, matame, ¿eh? Y vos, cobarde, vos no te fuiste afuera por cobarde. Matame. ¿Por qué te escapás, cobarde? Yo no me escapo si yo estoy acá. Te pagué, los 15 años que te pagué no decís nada. Porque te van a p***a palo. Pero, che, escuchá, los 15 años que te pagué no decís nada. Venga, me caigo y sí. Vos no me importa, no te ponés con ningún volado, vos, con los... ¿Cómo no me conocés? Si te compré auto durante 15 años. A mí... Mira, la gente, yo que soy Dios, la gente se lleva por lo que digo yo. Y no, pero bueno, viste. La gente se comprueba, b***o. O sea, ¿qué pasa? Soy Gustavo Iglesias, Barra de Boca, Barra de Boca. Te tienen miedo, cuando te tienen miedo, te chupan el h***o, b***o. No, 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 no confundas el miedo con respeto. Bueno, el nombre ya está. Sí, bueno, en realidad es un familiar. Pero, está bien, esto fue parte de la investigación porque son audios que se difundieron. Ahora, ¿quién difunde los audios? Porque estaban en un teléfono, evidentemente. Sí, yo creo que es uno de los abogados que está representando que está... Pero entonces, ¿el teléfono de quién? De uno de los nombrados en la causa, que tiene que ver con estos audios que vas a escuchar ahora. Hay alguien que se presenta y entrega un teléfono con audios. Pero ayer mucha gente, curiosamente, se presentó... El fiscal es Marcelo Domínguez, de la UFI 5 de Lomas de Zamora. Se presentó a entregar información o a contar situaciones que le habían tocado vivir con este empresario. Tiene un personaje. Y para entenderlo... Un personaje, entre comillas, ¿no? Sí. Con cosas bastante oscuras, la verdad. Sí, por ejemplo, de comillas. Pero, en este país tenés de todo también, ¿no? No, 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 pero no sé si era un personaje. Bueno, no, no, lo digo en el sentido que en general, como se lo veía, era una persona que no era confiable para hacer negocios. Pero, bueno, siempre ostentaba, siempre decía tener más de lo que tenía. O no sé si no lo tenía. Mirá, ¿querés escuchar cómo él se veía? Porque le reclamaron por el cierre de un local. Y entonces él expuso todo lo que estaba haciendo hoy alrededor del mundo. Escuchá. Está para caerle en la agencia, ¿no? Está para caerle en la agencia, con la Porsche. Y ahora encima compré un M2. Tengo el M2. Me estoy por quedar con el M3, porque le estoy por vender una casa al pibito. Tengo el M2, el M3. El M4. La Macan y la SQ5, para jugar. Ahí en casa, para jugar nomás. La agencia explotada de coches. Una agencia en Palermo, una agencia en Catelar. 400 empleados. Gano un palo por mes de la agencia. Más lo que vendo los coches. Y es donde están los millonarios. Y dice, ay Dios mío, Miami, Berlín, Tumorla, Tailandia un mes, Valenciaga, Vuitton, Gucci. ¿Qué le pasa al boludo este? Roles. ¿Cuántos roles querés? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿De dónde salió? Porque cerramos la agencia. Porque era una verga la esquina. Porque nos cansamos de ramos. Porque no es tu zona. Porque no es la mía. Dale, Ibiza, andá a dormir, boludo. Viralizate audio. Viralizate audio, Junior. Lechuga lo manda. Ibiza, no existí. ¿A quién se lo manda? A un amigo. A un amigo. Porque le estaban reclamando por el cierre de una de las agencias de auto en la concesionaria. Que tenía él empieza en Castelar. Porque él es de zona oeste. De hecho, cuando viene de España, a principio de mes, alquila un departamentito ahí en Itusengó. Lo alquila, de hecho, la dueña es la que hace la denuncia, porque como no regresa a entregarle la llave, lo que hace ella es denunciar. Entonces, él era de zona oeste. Pero ya se volvía, se volvía a España. Él estaba viviendo en Barcelona. Vivía entre Barcelona, su departamento, que supuestamente hay que ver ahora si era de lo no, en Puerto Madero. Pero que ese departamento no lo ocupaba porque supuestamente lo estaban buscando. ¿Quién lo estaba buscando? ¿A quién le debía plata? ¿A quién había estafado con algún negocio? Ayer hablábamos del negocio cripto, creo que eso falta conocer bastante todavía. Trabajo arduo para el fiscal, un trabajo interesante para hacer de cara al futuro. Porque vos tenés mucha gente vinculada en distintos audios. En el teléfono este que presentaron en la causa, que aparecen varios audios, o varias, no son audios, son conversaciones, mensajes de WhatsApp. Ahora, ¿quién era realmente Fernando? ¿Por quién? Ayer habló el hermano, salió a hablar el hermano en algunos medios. Sí, dijo que no era una estafadora y qué te va a decir, ¿no? Sí, está bien, bueno, la familia por ahí. Por eso, qué te va a decir. Pero lo cierto es que supuestamente tenía mucha deuda. No sabemos cuánta ni dónde la deuda. Cuando escucho esto, digo, porque cuando habla del M1, el M2, el M3, son BMW de los más caros, son de preparación M. ¿Dónde los tenía? ¿Acá en Buenos Aires? La agencia está... Digo, yo cuando escucho... Ahora... Esto es un audio viejo. A mí la FIP me revisa, siempre digo, hasta la última cuenta de compra, digo, a mí como a todos, o a todos los que nos revisa. Sí. En estos casos, que haces operaciones de 200, 300 mil dólares, porque son autos arriba de 100 mil dólares, de agencia acá, de agencia allá, que ganás un palo por mes, no era un palo pesos, estamos hablando de un palo dólar. ¿Qué hace la FIP? Bueno, pero en este país no es como una verdad, ¿no? Y no digo por la FIP ahora, porque esta persona viene a hacer... ¿Qué hizo durante 20 años o 15 años la FIP? Tiene datos, se mueve todo en negro. ¿Para qué? Tienes el 40% de la economía en negro, esto puede ser todo negro, ¿eh? Digo, pero a nadie se le ocurre dentro de la FIP, de vuelta, en 20 años de la FIP, a nadie se le ocurrió ver el movimiento de pasajes aéreos, si lo tiene justificado. Es raro eso también. A mí, ayer me escribió un abogado, que me dice... No lo voy a nombrar, me dice... Vendía autos, tenía un muy buen pasar económico, pero era complicado. Me dice... Manejaba mucha, mucha plata. Pero la manejaba blanca. Y, bueno, y recolectaba autos. Este abogado, muy conocido, este abogado, no lo voy a nombrar, porque me escribe en off. Pero, bueno, es un abogado muy importante, ¿no? Además, creo que tuvo algún litigio con él también, inclusive, representando a otra persona. Ahora, este... A ver, quiero, más allá de que lo escuchábamos recién de su propia boca, sus palabras de cómo vivía y lo que tenía, insisto, eso no lo tenía ahora, porque vino a rentar un departamentito. Ahora, supuestamente, estaba fundido. Vino a rentar un departamento... Y ahora estaba... Se decía que tenía una agencia. No, este audio es viejo. Está bien, pero que tenía una... No, 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 este audio. Decían que estaba con una... Él lo contaba en las redes, que tenía una empresa de alquilar de autos en Miami y de alquilar de... Bueno, eso, el entorno, o la gente que investiga la causa, creen que no es así, que él vino fundido acá, porque refugiarte en Ituzaingó, en un departamentito de alquiler, ¿qué pasó? Él lo vimos hacer en sus redes sociales. Tenía un departamento en uno de los edificios más caros de Puerto Madero. En uno de los más caros de Puerto Madero. ¿Dónde está ese departamento? Porque uno de los chicos que aparece, aparece de esa dirección. Digo, ¿qué pasó con toda la plata que él supuestamente hizo? ¿Era realmente una persona que manejaba mucho dinero? ¿Te aseguran que sí? Mirá, la gente que cree... Gente que está con... Inclusive con litigios. Pero... ¿Qué pasó que vino la Argentina? ¿Por qué vino por 15 días? ¿Qué vino a hacer 15 días a la Argentina? Porque ese último, el primer audio que escuchamos, sí es reciente. Cuando le habla a ese tal Nazareno... Al Barra. Al hijo del Barra. Al hijo del Barra. Cuando le habla sobre la deuda, eso sí es reciente. El otro audio no es reciente. Porque realmente no tenía los 400 empleados y las dos agencias, como dice el Tener. Obviamente manejaba mucho volumen de plata. ¿Manejaba la plata de alguien? Pregunta que me hago. ¿Manejaba la plata? ¿Le blanqueaba la plata a alguien y se metió con esa plata? ¿Por eso terminó así? Yo creo que va más por ese lado que por si debía plata o no. No sé, igual tiene un nivel de violencia y de marginalidad dentro de todo, también enorme. A ver, recordemos qué termina pasando con él. Cerca del Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora, dos chicos jugando a la pelota, ven una valija y en la valija hay una mano que sobresale de la valija. Ahí lo encuentran, denuncian, investigan, denuncia de desaparición, de búsqueda de paradero de esta persona, cotejan el tatuaje de él con el de la mano de él, da que era Fernando Pérez Ágava. Pero a partir de ahí el cuerpo, aparece la cabeza en un lado, el torso en el otro. El torso con dos disparos. Tres disparos. Tres disparos. El torso lo encuentran abajo del Arroyo y la cabeza la encuentran, lo mostramos, en una mochila. Hay otro audio más que también lo vincula a Fernando Pérez Ágava con Nazareno. Insisto, yo no voy a dar el apellido porque no está involucrado en la causa todavía, la verdad. Está el audio de él. Complicado, bueno, por eso. Si lo dan en la causa, yo, escuchamos y compartimos. ¿Qué hacen, abuelito? Divertite, eh. Divertite mucho. Divertite mucho que cuando vuelva, te vas a tener que ir a vivir al canto de Gustavo Iglesias. Con él ahí. Los dos. Porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra. Andá a hacer la denuncia que quieras. Que atrás tuyo voy yo. Con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono. De cuando fuiste a comprarle falopa al caco, y te ibas a poner a vender merca, ibas a chorearle al trans, a todo. Todo eso lo tengo todo guardado. Y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro. Te haces el vivo. Vos no estoy allá, me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debes, hijo de remil put***. Uno por uno. Salta, Bahía Blanca, andá donde quieras, lo de tu papá, lo de tu hermano, donde vos quieras. Te voy a ir a buscar. Te voy a buscar un pibio a México. Y a vos te voy a ir a buscar hasta abajo de la tierra, pedazo de Gil. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante la pelota a la c*** de tu madre. Por eso, yo le voy a decir personaje, personaje mafioso. Es todo mafia. Bueno, por eso, cuando él te cuenta su estilo de vida... Es la cosa que le ponen empresario a todo, a todo mafia esto. Y las cosas que tenía. Bueno, él se muestra como empresario. De hecho, mirá... Sí, yo, al menos, mi categoría de empresario es bastante diferente a esto. No, no, sí, es cierto. Pasa que manejaba un montón de dinero. Esto son mensajes mafiosos. A ver, si fui a buscar un pibio a México, mirá, con lo cual, está claro cómo te manejas. Tenemos un par de fotos para compartir. Murió como... Es un ley. Es un ley, básicamente, claro. Acá lo amenaza Nazareno. Después se invierte, digamos, ese audio cuando Nazareno le habla de que le tiene que pagar lo que le debe. Pero, si queríamos, tenemos lo del perrito y tenemos como él... Vamos con lo del perrito y después te mostramos cómo ofrecía autos por WhatsApp. Y qué autos ofrecía. Ayer, alguien en lo más conectado pone este posteo. Me lo da un compañero nuestro y me dice, che, mirá lo que vi. Y le digo, ¿qué es puntualmente? Hay un teléfono y pone un perrito, ¿ves? Dice, lo más conectado es Loma de Zamora. Bueno, en Loma de Zamora aparece este perrito, ¿ok? Aparece a unas 25 cuadras del lugar del Arroyo del Rey. Ahora, ¿podemos tener la otra foto para acotejar? Ves el perrito, ¿no? Fíjate, fíjate la... No, ¿sabés que yo ayer me puse a ver? Me puse a ver... Él tenía un bulldog francés. Es raro ver un bulldog francés suelto. Tenía dos, tenía dos. Ahora vas a ver la foto. Pero hay uno chiquitito que tiene el mismo, digamos, marrón en los costados y blanco en el medio. Ahora vas a ver la foto. Ahora estamos viendo en pantalla. Entonces igual. No, mirá. Mirá el chiquito. Mirá el más chiquito. Mirá el más chiquito y mirá este que está acá. No, che. Entonces, pero son... No, pero apareció... Pará. Igual yo sí creo que puede ser de él porque en general no se pierden estos perros. No, no, no. Aparte, este perro sale carísimo. Apareció a 25 cuadras donde encontraba en el cuerpo. Apareció a 25 cuadras donde encontraba en el cuerpo. Y fíjate, esta es una de las últimas fotos. El perro era chiquito todavía ahí. Esto es, si no me equivoco, un puerto madero. Y acá tenés la imagen. Esta mujer que dice, perro perdido, lo está reteniendo contacto. Por favor, difundir. Lo ponen hace poquito, ayer. Entonces, empiezan a acotejar a ver si al perro no lo abandonaron en ese lugar. ¿Lo habrán matado en Loma de Zamora o lo mataron en otro lado? ¿Lo mataron? ¿Lo secuestraron? Esto no se sabe todavía. Digamos, en la investigación están tratando de saber si. ¿Lo secuestraron? ¿Fue una reunión donde en esa reunión terminan, obviamente, secuestrándolo y lo asesinan? ¿Con quién se contactó? ¿A qué vino 15 días, Fernando, a la Argentina? Si estaba realmente endeudado. Si estaba complicado de dinero. Si le iba mejor en España. Estaba viviendo en Barcelona últimamente. Bueno, no estaba yendo a Miami. Pero si le estaba yendo bien a Europa. Acá viene la Argentina, si sabe que acá tenía problemas. Después te vamos a mostrar, por primera vez, para saber cómo él ofrecía los autos por WhatsApp. Pero creo que hay otro audio, si querés. ¿Qué maldás el respeto al momento que me sacás la clave? Disculpe, espera. No, no, yo espero. Y vamos a esperar afuera. Te la estoy diciendo bien. No, 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 no. En propiedad privada. O vas afuera o estamos en la policía. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Pategorita? Somos miedos. Vamos para afuera. Vamos, claro. Decirme, te hablo en serio. ¿Qué? Vamos para afuera. Vamos para afuera. Pero devuelve la plata. Dame el cheque de acá. Si, no, dame el papel. ¿Quién es el que hay firmado? A esta cosa. No, no. Dámelo vos, chico. Espera afuera. Espera ahí. Dame el que hay tuyo que ahora te voy a hacer el papel. ¿Qué por tiene? Bueno, anda para afuera. Anda para afuera. ¿Para afuera? No, no. Está vos me estás contando el respeto a mi negocio. Anda para afuera. Anda para afuera. Porque no me importa, ¿eh? Anda para afuera. ¿Vos me toque? Anda para afuera. Le robó el audio, digamos. No, no, es claro. Es la grabación de una conversación. Sí. Siempre con ese estilo tan mafioso todo. La verdad es que va a ser complejo el hecho de la investigación en estas condiciones. Lo que está claro es que debe tener enemigos cientos. Bueno, la pregunta que yo me hice es por qué vino a la Argentina y se acá lo estaban buscando. Y todos pesados como él. Bueno, cuando estás en ese ambiente. Por eso. A mí me gustaría, si podemos repetir el audio donde él ostenta todo lo que tiene, para identificar... Pero eso es un audio, para mí se lo manda un amigo. Está en broma ese audio. Pero no, pero fíjate que dice las cosas que tiene. No, no, sí. Hay que ver si no se lo tiene. ¿Cómo las tiene? ¿Dónde las tiene? No, hay que ver si no se lo tiene. Esto es un audio... Por eso. Mi pregunta es, hoy, la justicia llama a la FIP. Le dice, ¿me mandás los datos, declaraciones de esta persona? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué datos hay en la vida de este, para mí insisto, mafioso? ¿Qué datos hay? Porque te moviste durante muchos años, libremente, comprando y vendiendo autos, propiedades... Pero vos te sorprende, la verdad, ¿te sorprende en Argentina eso? No, no me sorprende. Va, mejor dicho. No sé si no me sorprende. Me sorprendo siempre, porque yo no puedo creer que se pueda vivir de esta manera, moviendo tanto dinero, yendo y viniendo, comprando pasajes, cuando tiene la infinidad de datos que tiene y no pasa nada. Si querés, lo escuchamos de vuelta para ver qué es lo que tenía. Porque claramente la justicia debería decirle a la FIP, che, me mandan todos los datos que tengan. Eso debería investigar ahora el fiscal domingo. Claro. Y después te vamos a mostrar cómo ofrecía autos por WhatsApp, mirá. Está para caerle en la agencia, ¿no? Está para caerle en la agencia, con la Porsche. Y ahora encima compré un M2. Tengo el M2. Me estoy por quedar con el M3, porque le estoy por vender una casa al pibito. Tengo el M2, el M3, el M4, la Macan y la SQ5, para jugar, ahí en casa, para jugar nomás. La agencia explotada de coches, una agencia en Palermo, una agencia en Catelar, 400 empleados. Gano un palo por mes de la agencia, más lo que vendo los coches. ¿Dónde están los millonarios? Dice, ay, Dios mío, Miami, Berlín, Tomorrowland, Tailandia, un mes, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci. ¿Qué le pasa al boludo este? Roles, ¿cuántos roles querés? ¿Qué le pasa a este pibe? ¿De dónde salió? Porque cerramos la agencia. Porque era una verga la esquina, porque nos cansamos de ramos. Porque no es tu zona, porque no era mía. Dale, divisa, andá dormido, boludo. Viralizate audio. Viralizate audio. Junior, lechuga lo manda. Ibiza, no existí. Bueno, eso ostentaba él hace un tiempo atrás. Tenía un estilo de vida, ¿no? Insisto, vivía en uno de los edificios más caros que hay en Puerto Madero. Por eso, ¿y nadie ahí, nadie chequea nada? Yo estoy acostumbrado en este país ver crecimiento exponencial de un montón de personas que no pueden justificar, empezando por la política, ¿no? Empezando por gente vinculada a la política, o gente vinculada a la barra brava de fútbol. Pero bueno, está mal, está mal. Alguien debería empezar a trabajar en base a eso. Porque vos acá también empiezas a buscar vínculos y encuentras vínculos con poder, ¿eh? Bueno, pero por eso te digo. ¿Quién lo bancaba? Lo vas a encontrar esto, ¿eh? ¿Quién lo bancaba? Yo te digo la verdad, por la línea que yo tengo que me cuentan, más allá de que están buscando quiénes pudieron hacer este trabajo, porque esto fue un trabajo. A ver, en este ambiente mafioso es uno más este trabajo. Bueno, pero lo que te digo es... Pero yo te digo, empiezan a buscar vínculos con sectores de poder. ¿No se metió con gente que él le metía dinero negro a través de las agencias de autos? Gente muy poderosa. ¿Qué te estoy diciendo? No van a llegar ahí, Antonio. Bueno, depende de lo que haga el fiscal, ¿no? El fiscal tiene organismos para empezar a pedir explicaciones de movimiento de dinero. Ojalá. Mirá, ¿querés ver cómo ofrecía autos? Esto es del 2021, por WhatsApp. Tenía su agencia, este era uno de sus teléfonos, tenía cuatro teléfonos. Chuba Fernando Pérez Ágava, y así ofrecía, mirá. Por ejemplo, vende un shower impecable, 29.000 kilómetros. Y te mandaba, ¿no? Las imágenes para que lo vieras. Eso es un estacionamiento, si no me equivoco, porque él decía tener, en el audio que escuchaste antes, tenía supuestamente una agencia en Castelar, esto es zona oeste, y otra agencia en Palermo, ¿no? Sí, había cerrado la Ramos Mejía, y después tenía Castelar y Palermo, creo. Yo digo, todo eso que él habla, 400 empleados, yo creo que no lo conocíamos de antes. Ahora, no nos olvidemos que este personaje fue el mismo que en Mar del Plata, lo mostramos ayer, golpeó delante de la policía a un agente de tránsito. O sea, él se creía intocable. De hecho, en ese episodio, vos ayer le preguntaste qué pasó, y no pasó nada con ese episodio. Entonces, bueno, realmente, digo... Yo espero que el fiscal busque algún... Porque claramente tenés vínculo con el poder. Que lo busque. Bueno, yo espero que la justicia pueda crecer en la investigación, porque por ahora no hay nada. No hay absolutamente nada. Lo que tienen es que el cuerpo apareció en distintos lugares, que no volvió a su departamento, calquiló en Utilizingó, que obviamente tenía... Me dice médico amigo. Yo mandé unas fotos. Cortado a machetazos. ¿Cortado a machetazos? Sí. De hecho, yo le mandé algunas fotos que no son para ver, no son para publicar. Cortado a machetazos. Sí, hay fotos que son muy fuertes. Sí, hay fotos que son muy fuertes. Ahora, y ahí están los disparos, ¿no? No podemos mostrar. Se ven bien en el torso. Bueno, ¿queda detenida la persona que estaba detenida? ¿Todavía está detenida? Hay una mujer, una mujer trans, que está detenida, pero que no está... Recordemos que aparecen, junto con el resto del cuerpo, cuatro documentos. Cuatro documentos, tres de menores. Obviamente, allanan vivienda de esos cuatro documentos, y ahí es donde dan el nombre de esta persona trans, que está detenida. Sí, que está detenida, pero está detenida por algo secundario, que no tiene que ver con el... No, pero no tiene que ver hoy con el homicidio. Pero... No está detenida, pues, en el homicidio. Pero los documentos que aparecen, allanan la vivienda donde... Y dan el nombre de esta mujer. Y esas personas dan el nombre de esa mujer que queda detenida. Y después a mí, lo que me decían, que había un arma también. ¿A dónde? Que entre... Además de los documentos, habrían encontrado un arma. En la valija decís vos... Sí, sí, no. Eso yo no lo tengo. Eso yo no lo tengo. No, por eso te lo pongo un potencial. Eso no lo tenía. Aparentemente habría un arma también. Puede ser un mensaje. Acá el mensaje es para quién es, en realidad. Porque él se venía metiendo con gente... A ver, él se venía metiendo con gente poderosa también, ¿eh? El mensaje es, nosotros somos más poderosos que vos, le avisamos a todos. Hay gente que aparece en algunos audios que tiene vínculos con... Máfia pura. Sí. Máfia pura. Esto sobrepasa la estafa. Por eso es cierto lo que dice el hermano. No es un estafador, es mafioso. Sí. Hay gente que aparece en uno de los audios que tiene vínculos con narcos de San Martín. Seguramente. Entonces, digo... Viste que habla, en uno de los audios te habla de que la compra de merca, que querías hacerte trans, transa, no trans, transa, de doble. A ver, yo estoy... Yo creo que pasó Mar del Plata, que por supuesto quedan la nada. Mirá, yo ahí tengo las fotos. Estoy viendo si está el arma, yo que vos decís, pará. No, a mí me dijeron que habría aparecido un arma. Mirá, estoy... Están mandando info en el teléfono, pero... Sí, mirá, yo te voy a mandar a BDA un video, no se puede mostrar, pero... No, el sábado tengo ese video acá, sí. Pero lo que estoy viendo, estoy buscando el arma o algo que se... No, no se... No, no lo estamos pasando para mostrar, Jimena, no, pero digo las imágenes... Quiero ver si está el arma que vos estás hablando. Sí te voy a mandar una foto que... Sí te voy a mandar una foto que se puede mostrar que es el tema de los tatuajes, básicamente. Ah, sí. Porque es como empiezan a identificarlo. Esta sí la voy a mandar. Sí, para esta la podemos pasar, que es la de la mochila donde aparece. Ahí lo podemos a BDA. Son imágenes que están llegando de la causa, que estamos compartiendo con Antonio en el chat. Sí. Y que son fuertes. Ahí tenés la de los tatuajes, donde se ve perfectamente el tatuaje, entre otras cosas, que es el tatuaje en la mano, que es lo que sobresale de la valija y ahí se lo identifica por el tatuaje, aparte. A ver, yo estoy buscando el arma en las fotos, pero no lo puedo encontrar. Puede ser, ¿eh? No, yo te mandé una foto... Yo mandé la valija y Antonio mandó otra. ...de que se ve el tatuaje, porque miren, la valija aparece, aparece una mano donde se dan los tatuajes. Claro. ¿Vos mandás la foto? La foto... Del vivo. Del con vida. Del vivo. ...con claramente los tatuajes que marcaron, que fue lo que lo identifica. Sí. Con la foto que estamos mostrando. Nosotros estamos mostrando una foto de la valija donde se ve... Oye, la mochila donde se ve la mano. Bueno, acá hay parte del cuerpo. Esto es lo que encuentran los chicos. Lo que encuentran los chicos. Parte de lo que viste recién en otra de las fotos es la mano... Porque recordemos que, de hecho ese video lo tenemos pero no lo puedo mostrar, aparece el brazo completo con la mano y esa mano es la que estaba dentro de esta valija. ¿Ves? Esa mano hay que cotejarla con la foto que vos mandaste. Esa que estamos viendo en la imagen. Ahí está, ¿ves? Esa es. Yo estoy viendo igual otra cosa, pues. Sí. Pero ahí en pantalla estamos... Esa es la foto que vos pasaste recién. Claro. Ahí se ve el tatuaje perfecto. Claro. Que se compara con la mano que aparece y que encuentran los chicos. Bueno, por eso llegan a la conclusión de que era esta persona. Porque si vos mostrás, vos ves las fotos del cuerpo, tiene tres disparos en el tórax, uno en el tórax, otro en la parte baja del abdomen y uno de costado, en la lateral, creo que es el costado de izquierda si no me equivoco. Pero pasa que el cuerpo... Aparece el torso nada más. Aparece el torso en un lado, la cabeza dentro de una mochila. Esto es un mensaje claramente para alguien. Esto, a ver, si alguien te quiere matar... Te dispara y se va. Te dispara, tiene una cabeza y se terminó el asunto. Ahora, acá hay un mensaje. ¿Para quién es ese mensaje? Esa es la pregunta. La pregunta nuestra, no. Que tiene que hacerse la justicia. Porque si la justicia acá solamente va a investigar un homicidio, un homicidio terrible como los que vemos en México, porque es que trocen un cuerpo como lo trozaron... Por eso yo digo, irá a la justicia... Cuando vos ves todo el manejo de dinero completamente negro, digo, manejo de pasajes yendo y viniendo a Estados Unidos, a Europa. Digo, ¿y en serio no te enteraste a nivel oficial de nada? ¿No te saltó en ningún lado dentro de los organismos de control? Y estoy hablando de muchos años de este movimiento, ¿eh? Entonces, está claro que vos tenés, de alguna manera, cercanía con sectores de poder y sectores de poder pesados y sectores mafiosos. Bueno, terminó como mafioso, básicamente. Sí, no sé si... Y los mensajes son de mafia. Ahora, vos como fiscal tenés muchas cosas para investigar, ¿eh? Y tenés, y podrías acceder a datos muy rápido, me parece. No sé si esa foto que yo pasé se puede poner, aunque sea un pedacito, digo, para... No, las que yo pasé no se pueden. No, no, esas que yo pasé recién. A ver. Yo la... Nuestra producción está escandalizada con lo que estamos mostrando. No, bueno, estas partes, no, no, estas no se pueden poner, ¿no? No, pero fíjate, yo lo corté, digamos. Bueno. Sí, no, pero no se puede. Es para mostrar los disparos, decía yo, pero bueno. No, eso no se puede poner, no. No, los disparos están... Se ve claro, ¿ves? Tres disparos en el pecho. Se ven, claro, los disparos. Bueno. Ahora, seguramente, esa fue la forma en que lo mataron, ¿no? Lo matan de tres disparos. Sí, después lo cortan. Y después lo terminan cortando. El mensaje de la cabeza con la mochila también tiene que ver. Y en qué mochila, además. Ese es un mensaje también. ¿Por qué? ¿Por qué en qué mochila? Una mochila particular que entregaron. Yo creo que esto se va a cortar acá en la investigación. ¿Vos decís? Sí, yo creo que sí. Ah, sí. Me da la sensación. ¿Y por qué debe haber mucho poderos otras? Con todo lo que se escucha. No, 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 esto dice Jimena, por ahí son barras. No, no, esto es... No, 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 esto excede. No, pero aparte vos no te podés mover libremente... Esto excede el mundo barra. Es serio, que saliendo y entrando del país, en Puerto Madero, autos de 100.000, 200.000 y 300.000 dólares como nombra, vos no te podés mover alegremente si no tenés protección. Olvidate, esto es así. Ojalá que el fiscal Marcelo Domingos pueda avanzar. Lo dejen a...